La alimentación de los loros es un tema muy importante. La forma de obtener los alimentos, de conseguirlos, es vital para ellos. No son comensales a una mesa y por eso elaboramos un bizcocho que contiene semillas, frutos secos rehidratados y distintos elementos que son básicos en su nutrición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!